Yo he quemado mis cartas de recomendación, lo invento día a día mi condición Revinico mi derecho a quererme, la ratona presumida, esa soy yo Un día su escoba cogió y voló Porque ya no tememos a los lobos, porque vamos de sobradas para todo Porque nosotras peleamos, lloramos, besamos, amamos Porque somos mujeres, no necesitamos ningún cuento chino y sus memorias Nosotras ya escribimos nuestra historia